De los que nos gustan, de corazón ¿Cómo olvidarlos, compadre? La compadre dice... Que te llevo por años y que de malo tiene El amor que te tengo no te lo quita nadie Por ti daría la vida, si así fuera preciso Si estás aquí conmigo, es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque mormure la gente Yo no me enamoré, de los años que tienes Fue de tu corazón, así soy muy feliz Pero que poco saben, los que me conocen Del amor tan bonito, que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente Los años que yo tengo, de más no me los cuente Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré, de los años que tienes Fue de tu corazón, así soy muy feliz Pero que poco saben, los que me conocen Yo no sé, el amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me enamoré, de los años que tienes Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente Los años que yo tengo, de más no me los cuente Te quiero y tú me enamoré, de más no me los cuente